Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo, y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión. Y bendita, tú eres dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontrar. Y al fin te encontré, un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte, entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré, mi camino, en la misma heredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas, la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre, y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado. Desde hoy hasta el día final, desde peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré, dolorosa, llorando, de pena, a los pies de una cruz. María, he querido sentirte, entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré, mi camino, en la misma heredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios, María, mujer, que regalas, la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es mi líder. dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la escolta de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey María y mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti que al fin te encontré en mi camino en la misma heredad que yo tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas la vida sin fin tú eres Santa María eres nuestra Señora porque haces tan nuestro al Señor eres madre de Dios eres mi tierna madre y madre de la humanidad te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecar desde hoy hasta el día final de este peregrinar María he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz y al fin te encontré dolorosa llorando de pena a los pies de una cruz María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma heredad que yo tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas la vida sin fin Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Dios te salve María Sagrada María quien hay eres de gracia y amada entre todas para ser la madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la escogida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey María y mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontrar y al fin te encontré un establo entregando la vida a Jesús Salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti que al fin te encontré en mi camino en la misma heredad que yo tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas la vida sin fin tú eres Santa María eres nuestra Señora porque haces tan nuestro al Señor eres madre de Dios eres mi tierna madre y madre de la humanidad te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecado desde hoy hasta el día final de este peregrinar María he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz y al fin te encontré dolorosa llorando de pena a los pies de una cruz María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma heredad que yo tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas la vida sin fin Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Dios te salve María Sagrada María Dios te salve María Sagrada María Dios te salve María Sagrada María llena eres de gracia y amada entre todas para ser la madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la esposa de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios Dios te salve María al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey María y mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar Dios te salve María y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Dios te salve María y al fin te encontré en mi camino en la misma veredad que yo Dios te salve María Tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en tu paz María, mujer, que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María, eres nuestra Señora porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecar Desde hoy hasta el día final, desde peregrinar María he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz Y al fin te encontré dolorosa llorando de pena a los pies de una cruz María, María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré en mi camino en la misma veredad que yo Tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en tu paz María, mujer, que regalas la vida sin fin Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino Y en ayer eres de gracia y amada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Hoy tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres dichosa Te llaman a ti Te llaman a ti La esposa de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Al que tanto esperamos Que nazca y que sea nuestro Rey María y mirado hacia el cielo Pensando entre nubes Pensando entre nubes Tu rostro encontrar Y al fin te encontré en un establo Entregando la vida a Jesús Salvador María, Sagrada María María, he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Que al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María María, eres nuestra Señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros Héridos por tanto pecar Desde hoy hasta el día final Desde peregrinar María, he buscado tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Y al fin te encontré dolorosa Llorando de pena a los pies de una cruz María, he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré Y al fin te encontré mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Dios te salve María Sagrada María Sagrada María Sagrada María Señora de nuestro camino Quien ayer es de gracia Y amada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres dichosa Te llaman a ti La escogida de Dios La escogida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías Del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca Y que sea nuestro Rey María María Mirado hacia el cielo Pensando entre nubes Tu rostro encontrar Y al fin te encontré Un establo Entregando la vida A Jesús Salvador María 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 He querido Sentirte Entre tantos Milagros Que cuentan De ti Que al fin Te encontré Mi camino En la misma Verdad Que yo Tenías Tu cuerpo Cansado Un niño En los brazos Durmiendo En tu paz María Mujer Que regalas La vida Sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra Señora Porque haces Tan nuestro Al Señor Eres Madre De Dios Eres Mi tierna Madre Y Madre De la Humanidad Te pedimos Que ruegues Por todos Nosotros Héridos Por tanto Pecar Desde hoy Desde hoy Hasta el día Final Desde peregrinar María He buscado Tu imagen Serena Vestida Entre mantos De luz cruz Y al fin Te encontré Dolorosa Llorando De pena A los pie De una cruz María He querido Sentirte Entre tantos Milagros Que cuentan De ti Y al fin Y al fin Te encontré Mi camino Y a la misma Vereda Que yo Tenías Tu cuerpo Cansado Un niño En los brazos Durmiendo En tu paz María María Mujer Que regalas La vida Sin fin Dios te salve María Sagrada María Señora De nuestro Camino Dios te salve María Sagrada María Señora De nuestro Camino Quien Ayer Eres De gracia Y amada Entre todas Para ser La madre De Dios El Señor Es contigo Y tú Eres La sierva Dispuesta A cumplir Su misión Y bendita Tú eres Dichosa Te llaman A ti La esposa De Dios Y bendito Es el fruto Que crece En tu vientre El Mesías Del pueblo De Dios Al que tanto Esperamos Que nazca Y que sea Nuestro Rey María Y mirado Hacia el cielo Pensando Entre nubes Tu rostro Encontrar Y al fin Te encontré Un establo Entregando La vida A Jesús Salvador María María He querido Sentirte Entre tantos Milagros Que cuentan De ti Que al fin Que al fin Te encontré En mi camino En la misma Veredad Que yo Tenías Tu cuerpo Cansado Un niño En los brazos Durmiendo En tu paz María Mujer Que regalas La vida Sin fin Tú eres Santa María Eres Nuestra Señora Porque Haces Tan Nuestro Al Señor Eres Madre De Dios Eres Mi Tierna Madre Y Madre De la Humanidad Te pedimos Que ruegues Por todos Nosotros Heridos Por tanto Pecar Desde hoy Hasta el día Final Desde Peregrinar María He Buscado Tu Imagen Serena Vestida Entre Mantos De Luz Y Al fin Te encontré Dolorosa Llorando De pena A los Pied De una Cruz María He Querido Sentirte Entre Tantos Milagros Que Cuentan De Ti Y Al fin Te encontré Mi Camino En La Misma Verdad Que Yo Ten Ten Tu Cuerpo Cansado Un Niño En Los Brazos Durmiendo En Tu Paz María Mujer Que Regalas La Vida Sin Fin Dios Te Salve María Sagrada María Señora De Nuestro Camino Dios Te Salve María Sagrada María Señora de Nuestro Camino Quien Ayer Es De Gracia Llamada Entre Todas Parase La Madre De Dios El Señor Es Contigo Y Tú Eres La Sierva Dispuesta A Cumplir Su Misión Y Bendita Tú Eres Dichosa Te Llaman A Ti La Escucha De Dios Y Bendito Es El Fruto Que Crece En Tu Vientre El Mesías El Pueblo De Dios Al Que Tanto Esperamos Que Nazca Y Que Sea Nuestro Rey María Y Mirado Hacia El Cielo Pensando Entre Nubes Tu Rostro Encontrar Y Al Fin Te Encontré Un Establo Entregando La Vida A Jesús Salvador María He Querido Sentirte Entre Tantos Milagros Que Cuentan De Ti Que Al Fin Te Encontré Mi Camino En La Misma Heredad Que Yo Tenías Tu Cuerpo Cansado Un Niño En Los Brazos Durmiendo En Tu Paz María Mujer Que Regalas La Vida Sin Fin Tu Eres Santa María Eres Nuestra Señora Porque Haces Tan Nuestro Al Señor Eres Madre De Dios Eres Mi Tierra Madre De La Humanidad Te Pedimos Que Ruegues Por Todos Nosotros Héridos Por Tanto Pecar Desde Hoy Hasta El Día Final De Este Peregrinar María He Buscado Tu Imagen Serena Vestida Entre Mantos De Luz Y Al Fin Te Encontré Dolorosa Llorando Te Penas A Los Pied María He Querido Sentirte Entre Tantos Milagros Que Cuentan De Ti Y Al Fin Te Encontré Mi Camino En La Misma Veredad Que Yo Tenía Tu Cuerpo Cansado Un Niño En Los Brazos Durmiendo En Tu Paz María Moher Que Regalas La Vida Sin Fin Dios Te Salve María Sagrada María Señora De Nuestro Camino Dios Te Salve María Sagrada María Señora De Nuestro Camino Quien Ayer Es de Gracia Y Amada Entre Todas Para ser La Madre De Dios El Señor Es contigo Y Tú Eres La Sierva Dispuesta A Cumplir Su Misión Y Bendita Tú Eres Dichosa Te Llaman A Pi La Escucha De Dios Y Bendito Es El Fruto Que Crece En Tu Vientre El Mesías El Pueblo De Dios Al Que Tanto Esperamos Que Nazca Y Que Sea Nuestro Rey María Y Mirado Hacia El Cielo Pensando Entre Nubes Tu Rostro Encontrar Y Al Fin Te Encontré Un Establo Entregando La Vida A Jesús Salvador María He Querido Sentirte Entre Tantos Milagros Que Cuentan De Ti Que Al Fin Te Encontré Mi Camino En La Misma Heredad Que Yo Tenías Tu Cuerpo Cansado Un Niño En Los Brazos Durmiendo En Tu Paz María Mujer Que Regalas La Vida Sin Fin Tu Eres Santa María Eres Nuestra Señora Porque Haces Tan Nuestro Al Señor Eres Madre De Dios Eres Mi Tierra Madre Y Madre De La Humanidad Te Pedimos Que Ruegues Por Todos Nosotros Héridos Por Tanto Pecado Desde Hoy Hasta El Día Final De Este Peregrinar María He Buscado Tu Imagen Serena Vestida Entre Mantos De Luz Y Al Fin Te Encontré Dolorosa Llorando Te Penas A Los Pied María He Querido Sentirte Entre Tantos Milagros Que Cuentan De Ti Y Al Fin Te Encontré Mi Camino Morón De La Misma Pereta Que Yo Ten Ten Tu Cuerpo Cansado Un Niño En Los Brazos Durmiendo En Tu Paz María, mujer, ¿qué regalas la vida sin fin? Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Y en ayer es de gracia y amada entre todas, para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. María, María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré un establo entregando la vida a Jesús salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Que al fin te encontré en mi camino, en la misma heredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final, desde peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma heredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve, María. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo, y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita, tú eres dichosa, te llaman a ti la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Que al fin te encontré en mi camino, en la misma heredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Tenías, María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final, desde peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma heredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Tenías, María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Señor, llena eres de gracia y amada entre todas, para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita, tú eres dichosa, te llaman a ti, la esposa de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús salvador. María, María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Que al fin te encontré en un camino en la misma veredad que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, María, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final, desde peregrinar. María, María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en un camino en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, María, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve, María, Sagrada María, Señor. Y en ayer es de gracia y amada entre todas, para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, te llaman a ti, la esposa de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. El que tanto esperamos, que nazca y que sea nuestro rey. María y mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrar Y al fin te encontré un establo Entregando la vida a Jesús salvador María he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré mi camino En la misma heredad que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra Señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros Heridos por tanto pecar Desde hoy hasta el día final Desde peregrinar María he buscado tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Y al fin te encontré dolorosa Llorando de pena a los pies de una cruz María, María he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré mi camino María, 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 María María, María, María Que regalas la vida sin fin Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino Gracias por ver el video